Giralda Televisión exitoso comienzo el de este programa la pasada semana en San Jerónimo, programa posible ya lo han visto gracias al patrocinio del andalucista área de participación ciudadana del ayuntamiento, que demuestra cuánta es la fuerza de los vecinos de los barrios de Sevilla para mejorar e impulsar cada una de nuestras zonas, para mejorar e impulsar las zonas en las que vivimos. Hoy le toca el turno a Pío XII, barrio de reciente historia en el que vamos a comenzar conociendo a uno de esos vecinos que son casi casi una especie a extinguir por la defensa ultranza que realizan de su barrio contra todo y contra todo Sebastián Vázquez, hola. Y el sueño por mi madre. ¿Y muchos años ya? Sí, yo tengo ya 72 cumplidos. ¿Y muchos años luchando además? Desde el principio creo que era la tercera asociación de vecinos que se funda en Sevilla, esta de la autonomía de Pío XII, y desde entonces pues en la lucha. Sebastián, tengo entendido que su barrio no lo cambia por nada. Por nada del mundo. Yo ya me hicieron hace años también una interview, el ABC, yo dije que sí, que yo salía del barrio, pero con las piernas por delante. Este señor que están escuchando, que están oyendo hablar, es presidente, como bien ha dicho él, de la asociación La Autonomía, Asociación de Vecinos La Autonomía de Pío XII, y además testigo casi casi desde el comienzo del barrio de cómo nació. Sí, yo como bien vine aquí a vivir todavía no estaba edificado por completo. O sea que después de ello vivía en el barrio, es cuando se ha ido terminando el resto de la barriada. ¿Cómo era Pío XII entonces, Sebastián? Era también muy bonito. Yo recuerdo que había personas, entonces no había la salida a las playas como ahora, ni había tanto coche, y los domingos incluso, como estás viendo ahora mismo, pues estos arbolitos eran más pequeños, las casas como ves eran todas parejas. Y había familias, que yo lo observaba, que venían con sus críos a visitar el barrio de Pío XII. En lugar de irse por ahí a otros lados, como no había donde irse tantos sitios, pues venían aquí a disfrutar del barrio de Pío XII. Era curioso. Era todo parejo, como estás viendo, con estas casas todas iguales, los arbolitos más pequeños, y la gente pues disfrutaba viniendo a Pío XII. Bueno, Sebastián, y cuando pasan los años y uno ve evolucionar, crecer su barrio, ¿qué sensaciones se tiene? Porque cada rincón será como un recuerdo, como volver a revivir una etapa de la vida, ¿no? Para mí, sí. Yo, en mi barrio, te lo he dicho antes, que yo me gusta, pues vamos, que me saquen de aquí cuando vaya con las piernas por delante. Para mí, cualquier rincón, yo, como tú sabes, yo como presidente, hicimos la plaza esta que tenemos aquí a la espalda de la autonomía, hicimos también la glorieta de la infante, donde tenemos puesto un busto, se ayudó mucho a los vecinos de la Plaza de la Fuente, ellos, en colaboración con la asociación, se hizo la plaza preciosa. En fin, luego también hemos arreglado, frente a la iglesia, hemos puesto el busto de Félix Rodríguez de la Fuente, hemos hecho aquí varias tombolas, cruces de mayo, y todo ese dinero lo hemos ido aplicando para ayudar a la construcción de la residencia que hay en los terrenos parroquiales. ¿Cómo es Pío XII? ¿Cómo son sus gentes, sus características? Son, somos, mejor dicho, gente media. Aquí ha habido siempre personal de telefónica, personal de sevillana, gente de clase media. Yo que he sido de banca, había aquí también bastante personal de banca, he estado 43 años en un banco nada más, y, fin, gente normal, de clase media normal. ¿Y qué le diferencia del resto de barrios de Sevilla? Pues no lo sé, yo aquí he sido siempre una buena convivencia, esa es la verdad. Aquí nos hemos llevado muy bien en el barrio, y aquí se ha procurado colaborar, incluso cuando este barrio hace unos años nos lo re-urbanizan, precisamente estando de alcalde Alejandro Rosasmarco, quedó el barrio muy bonito, no solamente este, porque yo visito, me gusta mucho viajar por los barrios, o con mi mujer, vamos paseo para acá y para allá, y veo que esto es, en casi todos los barrios, y después, como estás viendo ahora mismo, que vamos por la calle Gladiolo, que es una calle peatonal, pues el barrio está todo precioso. Bueno, estamos viendo en estos momentos una de las zonas más importantes para el futuro de este barrio, Sebastián, porque ahí quieren construir el aparcamiento por el que tanto y tanto están trabajando. Sí, ya has visto por el papel que te he dado, la fotocopia del periódico, que ya está aprobado por el ayuntamiento en el pleno, con los votos de todos, de los cuatro partidos que componen el municipio, sin un pero. Todo aprobado ya, y esperamos ya que pronto se inicie la obra. Y esto les hace mucha ilusión. Mucha, muchísima. Llevamos más de cuatro años luchando por el aparcamiento. Importante introducción la que nos hace de este barrio, de Pío XII, este señor, Sebastián Vázquez, un ejemplo a seguir al que todos nos podríamos parecer, aunque fuese un poquito por lo que supone la defensa y la lucha por la zona en la que vivimos y que queremos. Gracias, Sebastián, de su experiencia, de sus palabras. Vamos a pasar a otro vecino que nos va a dar otros matices. Él pertenece a la Facultad de Ciencias de la Información, es catedrático de la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla, y su nombre, Rafael Utrera. Con él, recordamos cómo era Pío XII. Soy vecino de este barrio, llevo viviendo aproximadamente 22 años en él, y me vine al mismo por circunstancias personales. En primer lugar, porque encontré el piso que me gustaba, y, en segundo lugar, por proximidad a otras zonas en las que había también miembros de la unidad familiar. Creo que el barrio de Pío XII tiene buenas comunicaciones, tanto con lo que sería la zona posterior al mismo, como con el centro. La estructura del barrio, desde el punto de vista urbanístico, digamos que tiene tres modalidades esenciales. Una que sería el típico chalé unifamiliar, que posiblemente su construcción data de 1920 y tantos o 1930. En segundo lugar, un tipo de vivienda protegida, que fueron hechas por el Instituto Nacional de Previsión, y que precisamente están alrededor de la calle Previsión, y corresponden, por ejemplo, a él calles como José Maluquer, etcétera. Es decir, que reciben nombres de personas que pertenecieron a esa institución e hicieron lo posible por una protección social a la vivienda. Y, en último término, pues el tipo de estructura, digamos, más moderna, donde nunca las viviendas suelen pasar de los cuatro o los cinco pisos. Ahí quedan esas palabras de Rafael Utrera, que no son, sino la vida misma, que en cada caso se vuelve a repetir con otras gentes y otros escenarios. Por cierto, hablando de escenarios, embarriadas con sabor popular como Pío XII, hay enclaves con una especial significación más allá de su valor comercial, porque se convierten en puntos de fuerte carácter social. Los bares, las peluquerías o, por ejemplo, las farmacias. ¿Quién no ha pasado en Pío XII por las manos de un farmacéutico tan conocido como Fernando Peña? Fernando, hola. Hola, buenos días. Como que lleva desde 1964 y es toda una institución en el barrio. Bueno, yo le agradezco la expresión que me dice, pero yo creo que soy un farmacéutico más del barrio, sin ninguna característica que me diferencie de cualquier otro compañero que lleva aquí, establecido, que es tan profesional, sanitario como yo, y tan buen profesional como yo, incluso mucho mejor que yo, más antiguo y con la misma capacidad que pueda tener yo para prestar el servicio que las farmacias prestan en general. Lo que sí es cierto es que se ha casado aquí, que aquí ha tenido sus hijos, y que de alguna forma ha intentado ejercer como vecino ejemplar. ¿Cómo conoce usted tantos datos de míos? Que me sorprende un poco. Hombre, lo de... Nosotros antes de venir a cualquier lado lo tenemos que preparar muy bien, ¿eh? Lo entiendo, lo entiendo. Tenga en cuenta que es el reflejo de mucha gente. Lo entiendo, vale, muchas gracias, pero lo de vecino ejemplar yo me parece un poco excesivo. Yo creo que soy una persona como otra cualquiera del barrio que intenta cumplir humildemente con su obligación. Sí intentamos cumplirlo lo mejor posible, pero le digo que no más ni menos que cualquier otro compañero mío o cualquier otra persona del barrio con responsabilidades del tipo que sea y que lo cumplen incluso, igual no solo igual, sino incluso mucho mejor que yo, ¿no? Fernando, ¿cuántos secretos guardan las farmacias en los barrios, verdad? Sí, es verdad. Además, sabéis que nosotros tenemos el secreto profesional, que todo lo que se nos comenta en las farmacias tenemos que guardarlo como secreto profesional. No debemos de hacer uso de ello ni siquiera comentarios. O sea que eso es una cosa seria. Las personas se nos confían y una vez esa confianza que deposita nosotros tenemos que hacer un uso muy, muy, muy restringido de ello y conservar ese secreto, ¿no? Y a usted en su farmacia le ha pasado casi de todo, porque en ella se ha llegado a quedar dormido en alguna que otra guardia. ¿Quién sabe eso? Bueno, fue cierto, sí, es cierto. Se me quedé en una ocasión dormido hace ya bastantes años. Yo dormía entonces en las farmacias. Yo cambié de sitio hace un poquito tiempo, cambié de sitio. Yo me establecí en la barriada, pero en un local cerquita del que estoy ahora. Y a los pocos años de estar ahí yo era todavía joven, con un sueño profundo. Me acuerdo que dormía en las farmacias y las guardias de noche que me tocaban, pues las hacía, yo las sigo haciendo también personalmente en las guardias de noche. Creo que el farmacéutico es el que debe hacerlas. Y yo procuro hacerlas siempre, salvo una fuerza mayor, siempre la hago. Y me quedé dormido profundamente y a la mañana siguiente se me presentó un señor enfadado, con razón, hablándome un poco agriamente. Y me dijo que se había estado durante la madrugada aporreando la puerta fuertemente y que no conseguía, que no le atendieron. Entonces, efectivamente, admití mi falta, le pedí perdón. Me dijo que había tenido casi incluso unos gastos de buscar un taxi para ir a buscar otra farmacia. Me ofrecía a resarcirles de los gastos que había tenido. Y es curioso cómo cuando se admite el error, las personas admitimos el error y todos somos limitados. Yo al menos admito mis limitaciones perfectamente. Y cómo cuando una persona admite su limitación, la persona que viene a reclamar cambia totalmente de actitud. Me acuerdo que esta persona intentó todo justificarse. De la actitud un poco había llegado un poquito altisonante. Fernando, ¿cómo ha cambiado Pío XII? Pues mucho, mucho. En todos los aspectos. En el aspecto de edificaciones, esto cuando yo me establecí aquí era una zona que se había quedado aislada de las construcciones que había. Se llamaba entonces lo que se llamaba la Huerta del Hierro, que ya prácticamente esa denominación ha desaparecido. Y era un enclave un poquito aislado. Cuando yo me establecí, estaba construida de lo que era Huerta del Hierro, estaba construida solamente dos manzanas. Se estaba construyendo la tercera y en lo que es hoy día cuarta manzana, había un cine de verano. Y donde yo estoy establecido actualmente, había también unos locales comerciales, que estaban sin, locales comerciales, perdón, no, solares, estaban sin construir, y había unas murallas que aislaban esta zona de lo que era el retiro obrero. No se comunicaba. Había unas murallas que lo independizaban. Había que dar unas vueltas hasta entrar por la calle Albaida o bien por la avenida de Miraflores. Fernando, Fernando Peña, ¿los farmacéuticos no se sienten en algunas ocasiones como los grandes patriarcas de los barrios? Yo le puedo contar mi experiencia personal y seguro que cualquier otro compañero mío le podría contar lo mismo. La farmacia sigue siendo un punto hoy día fundamental para la sociedad, en el sentido, creo yo, donde encuentran... Fernando, Fernando Peña, ¿los farmacéuticos no se sienten en algunas ocasiones como los grandes patriarcas de los barrios? Yo le puedo contar mi experiencia personal y seguro que cualquier otro compañero mío le podría contar lo mismo. La farmacia sigue siendo un punto hoy día fundamental para la sociedad, en el sentido, creo yo, donde encuentran un contacto directo, fácil y a la mano de un profesional sanitario que le puede resolver muchos de sus problemas, que la acosigan, que la agobian de hijos, de enfermedades, y no solamente de eso, sino como bien te decía antes, incluso problemas familiares. Muchas veces las consultas trascienden a lo puramente sanitario y nos convertimos un poquito en confesores. Yo en eso sí tengo que admitir que tengo una amplia experiencia en ese sentido de muchas personas que me vienen a consultar, no sé por qué, quizás porque la confianza que tienen depositada en mí como farmacéutico también hace que me puedan compartir en otro sentido, pero es verdad que te hacen compartícipe de muchos de sus problemas, así que es verdad. ¿Hubo un vecino que lo fue, de Pío XII, que desgraciadamente falleció, Pepe da Rosa, no sé si lo ha conocido? Sí, personalmente no, pero sí, claro, era una persona popular, muy conocida, y después también conozco la continuación de su saga, ¿no?, con su hijo, que también continúa con la misma profesión, dos grandes profesionales del humor de andaluces. Él, como bien ha dicho Fernando Peña, Pepe da Rosa, creó una saga, y en esa saga se encuentra su hijo, Pepe da Rosa, que actualmente sigue desarrollando una labor profesional impecable y sigue haciendo travesuras como entonces. ¿Me equivoco o no, Pepe da Rosa? Adelante, tus recuerdos. Bueno, pues ahí vemos el número 10 de la ronda de Pío XII, que es donde quien les habla, Pepe da Rosa, vivió sus años de infancia. Yo quiero recordar, porque la memoria no me es muy fiel, en demasiadas ocasiones, que hasta los 7 años estuve yo viviendo aquí, justo en el número 10, en el primer piso. Mi padre tenía ahí dos pisos, en uno de ellos teníamos la vivienda, donde vivíamos, hacíamos la vida normal, y en el otro tenía él su despacho profesional. Entonces tenía una agencia de contratación, una agencia de representación artística, y ahí venían artistas, bueno, ahí recuerdo yo venir a Mike Kennedy, los bravos, a los del río, bueno, qué sé yo, a todos los artistas habidos y por haber, que trabajaban por entonces, orquesta, y venían aquí a recoger sus contratos, porque mi padre tenía ahí su oficina de representación. Ahora cuando vengo por aquí me vienen, me fluyen como muchas imágenes, que me vienen a la memoria, pero todo muy, muy emborronado, muy borroso. O sea, hay un detalle que sí recuerdo muy simpático, que es lo que hoy es un telefonillo normal y corriente, un portero electrónico, que tú llamas y hablas, entonces no había, entonces lo que había era un timbrecito correspondiente a cada piso, pero a cada planta, ¿no? Había, son cuatro plantas, pues había cuatro botones, y ese botón lo que hacía es un timbre horroroso ahí en el patio, en la escalera, ¿no? y cuando éramos chiquititos que veníamos a avisar a los padres que veníamos o que estábamos por aquí jugando, sonaba el timbre y sonaba dentro un timbre horroroso, era un timbre, era un sonido súper estruendoso. Y entrábamos ahí dentro y se asomaban todas las madres a la escalera. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué soy yo? ¿No? ¿Tú no? ¿Qué tal? En fin, es un recuerdo que me viene muy simpático. Por ahí está la iglesia, donde íbamos a misa todos los domingos, os prometo que si me acuerdo de algo más, yo ya voy y os lo cuento. En fin, cosas de niños como estas. ¿Las recuerdan? La O, la I. Así empezábamos todos nuestros estudios y así han empezado, imagínense, cuántas generaciones las que han pasado por esta guardería, esta escuela infantil, Las Flores, que se encuentra en Pío XII desde hace más de 30 años. Leonor Rodríguez, jefa de estudios. Hola. Hola. ¿Cómo son los niños de Pío XII? Estupendo. Buenísimo. ¿Y muchos los que han pasado por aquí? Muchísimos, ya mayores, con novia y novio y todo. Bueno, hacéis teatro, hacéis bailes, véngase conmigo, hacéis representaciones de distinto tipo. Tienen la fiesta ahora, la más próxima es la de Navidad, que tenemos el Belén viviente aquí en la parroquia. Después tenemos la Cruz de Mayo, que sacan ellos su pasito por la calle, vestidos de tuno. Tenemos la tuna, después la fiesta de carnaval, también una fiesta de disfraces y la fiesta de fin de curso. Es decir, que no paran. No paran. Aquí tenemos muchas actividades. Bueno, yo sé que les gusta mucho bailar. Ah, bailan muchísimo. Yo escucho, de hecho, ya la música por ahí. Creo que están bailando los niños. A los espectadores les gustaría verlos en este patio. Bueno, ¿cómo se consigue todo esto, Leonor? Porque trabajar con los niños es difícil. Pues esto con mucho gusto se consigue, porque es trabajo, pero ellos dan mucha satisfacción y además lo hacemos con muchísimo gusto y los niños son estupendos. Sé que estos niños de Pío XII, de esta escuela, tienen unos abuelos muy especiales. Estupendo. Aparte de los suyos propios. Tienen unos abuelitos que viven, están aquí en la residencia, aquí cerca, y entonces, aparte de sus abuelos, tienen también estos abuelos que también los quieren muchísimo y les encanta asomarse y verlos y le dan a ellos mucha alegría y mucha vitalidad para ellos. ¿Y qué tal la relación de estas personas con los chicos? Pues muy buena, estupendo. Porque ellos nada más que se asomen y los niños les den un besito desde abajo, pues se vuelven locos. Ahora lo vamos a comprobar. Yo no quisiera irme de aquí sin hablar con alguno de ellos. Por ejemplo, con esta chica que se llama, ¿cómo? Laura. Laura, ¿estás preparando ya las cosas para la Navidad, para ese Belén viviente que yo sé que hacéis aquí en la guardería? No. Entonces, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué es lo que normalmente cada día cuando llegáis os manda la señorita? Rezar. Lo primero que hacéis es rezar. ¿Y después? Cantar. ¿Qué cantáis? Bueno, buenos días, señor, hola, amigo. Hola. ¿Qué tal? Nada. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Melchor. Melchor. ¿Cuántos años tienes, Melchor? ¿Cuatro? Cumplí esto y después esto. ¿Y ya has celebrado el cumpleaños? No. Tengo que cumplir esto. ¿Y entonces los celebrarás? No. ¿Ya sabes lo que vas a pedir para Reyes? Que ya mismo están aquí los Reyes. Sí. ¿Qué vas a pedir? A ver. Un fuerte de Indio. Una caldoza de ser y una... Y ya está. Bueno, y ya son muchas cosas. ¿Te has portado bien? Sí, yo. Pues entonces os lo traerán. Gracias a todos. Gracias, Leonor. Acompáñenme ustedes porque de estas personitas vamos a pasar a otras personas. Un gran contraste, llegar de un extremo a otro de la vida. Síganme. Dos extremos de la vida, pero complementarios. Para conseguir todo esto, la guardería que acabamos de visitar, la residencia de ancianos que vamos a visitar de inmediato, ha sido necesaria mucha colaboración, mucha participación por parte de los vecinos que saben, en el Ayuntamiento de Sevilla fomenta en especial el área de participación ciudadana del Partido Andalucista. Y además, en el caso de Pío XII, de este barrio, la figura impulsora de este señor que está justo atrás de mí y que es el párroco del barrio, don Joaquín Bejines. Hola. Ya, buenos días. ¿Todo esto es posible gracias a la ayuda de los vecinos y a su labor también, por supuesto, que no vamos a desmerecer? Realmente ha sido una colaboración solidaria de toda la barriada y todos los feligreses. Ha caído con mucha simpatía ante la necesidad que se tenía de tener una residencia para mayores, ¿no? Bueno, ahora vamos a conocer las instalaciones de esta residencia, pero yo quisiera que ya las personas que nos están viendo en estos momentos desde sus casas fueran testigos de que aquí se respira mucha vida, señora, hola. Creo que sí, muy buena. ¿Su nombre? Antonia. Antonia es la recepcionista. Una. ¿Una de ellas? Es. ¿La otra cómo se llama? Adela. Adela, ¿qué tal en la residencia? ¿Cómo están ustedes? ¿Están aparte guapísimas? Estupendamente, estupendamente. Aquí estamos muy bien, tenemos un padre estupendo y estamos todas muy bien. Bueno, ¿y su labor en qué consiste? Pues en recibir público, en vez de lotería, en vez de lotería también. A ver, vamos a enseñar a la cámara el número, por si este año es afortunado que sepamos que hemos estado cerca de él, ¿eh? 49.763, que haya mucha suerte. Muchas gracias, gracias. Que la veamos todos. Don Joaquín, venga conmigo, vamos a subir las escaleras a esa primera planta. Tiene su ascensor también para las personas. Pero yo prefiero ir andando, ¿eh? Y hacemos ejercicio, vamos allá. Things done, sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to me, me won't defeat me, it won't be long till happiness that's up to greet me. Don Joaquín Bejines, párroco de Pío XII, si hay algo que me llevo muy claro de esta zona de Sevilla, es que aquí los vecinos son como una piña. Sí, realmente hay mucha unidad dentro del barrio. Están nivelados socialmente, que no hay mucha diferencia de clase y se nota y se percibe eso. Bueno, usted lleva prácticamente toda su vida aquí. 37 años ya. 37 años son muchos años. ¿De esto quizás es de lo que se siente más orgulloso? ¿De esta residencia, de este entorno, de estas personas? Es un milagro para mí que se haya podido realizar esto, ¿no? Después ya se ha completado todas las demás dependencias de tener esto, un hogar para los mayores. ¿Cómo se mantiene esto? Bueno, pues se mantiene fundamentalmente por la aportación de los residentes, más las cuotas de socios que tenemos, más la ayudita que puede dar. Y aquí el ambiente es fantástico. Sí, el ambiente es muy agradable y yo lo puedo experimentar preguntándole a ello. Pues sí, lo vamos a experimentar. Me va a permitir, yo quiero hablar con estas personas. Además, como dice don Joaquín, con toda libertad, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo se vive aquí en esta residencia, señora? ¿Su nombre? Antonia Lerma. ¿Cuánto tiempo lleva aquí, Antonia? Pues llevo 12, 14 meses. ¿14 meses? ¿Y cómo ha sido? Porque esto me imagino que de pronto será un shock para la vida de alguien, ¿no? Pues sí, pues ha sido porque murió mi marido, me encontré sola y me puse mala y mi hijo pensaba en terreno aquí. Y yo no sé si esto que se piensa y se dice socialmente que las residencias de ancianos son sitios muy oscuros, muy tristes. Señora, hola. Hola, buen día. ¿Oscuros? No. No voy a hablar. Y tristes me imagino que tampoco. Ya. Bueno, aquí se está muy bien, muy a gusto. ¿Cómo es su nombre? María del Rocío. María del Rocío, qué nombre más bonito tiene. Muchas gracias. Y qué cara de felicidad. Muchas gracias. Gracias. Me va a disculpar un momentito porque yo quisiera, ya que estoy llegando al final del programa, sentarme. Ustedes saben que esto de recorrer Sevilla tiene tarea porque Sevilla es muy grande. De lo largo que sí. Es grande, es grande. Alfredo. Diga. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en la residencia? Un año y algo. ¿Y qué tal en este año? B. Vamos, estamos B. ¿Y usted, Manuel, qué me dice? Yo igual. Un año y algo. O sea que han venido casi de la mano. Que estamos muy bien. Aquí estamos encantados de la vida. Era aquí ya el cielo. Pero todavía para eso falta mucho. Queda mucha vida por recorrer. Y eso es lo que hay que transmitir a los espectadores. Que mientras hay vida, hay ganas de hacer cosas. Hay ganas, eh. Lo que hay que hacer no bajarse de todo. No de caerse. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Señoras y señores, aquí terminamos la visita que realizábamos hoy al barrio de Pío XII. Un barrio encantador como todos los barrios de Sevilla que, si Dios quiere, volveremos a seguir conociendo la próxima semana. Los lunes a las 8 de la tarde. Los miércoles en horario de repetición. En la única que toma a Sevilla de la mano. Giralda Televisión. Regresamos. Gracias. Hasta dentro de siete días. Gracias.